Este es un impacto, es una isquemia, ustedes lo que hacen es ver el electrocardiograma, y si ven el ST elevado, si, entre la lumina es eléctrica y el ST se elevado, y ustedes dicen hay un impacto, hay una sustitución arterial, total, y esta ocurre en un isquemia, entonces en este momento casi está realizando la lumina eléctrica, la realidad no es un voltaje, pero acá no, en situaciones de isquemia, si se registra un voltaje, pero en condición normal no se registra nada, ¿por qué? ¿Qué idea tienen? A ver. A ver, idea, idea. ¿Y la verdad representa que no sería una derivación perpendicular? Sí, 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 puede ser perpendicular, alguna derivación puede ser que sí salga perpendicular. Puede ser que sí, pero digamos, acá lo que estamos viendo es actividad eléctrica, ¿sí? Cuando esto lo representamos en el plano, en el eje de las X y ahí traficamos el vector, ¿sí? Pero acá estamos comentando la actividad eléctrica, ¿por qué no se registra la actividad eléctrica en este momento, ¿sí? En el ciclo de la activación ventricular, ¿por qué no hay actividad eléctrica? Aquí sale 0. Por ejemplo, lo que es PR, el segmento PR tiene voltaje 0. porque acá se inicia la descolarización de la aurícula ¿sí? la descolarización del nudo sin usar y de ahí el impulso va viajando se descolariza la aurícula sigue viajando el impulso eléctrico descolariza el ventrículo sigue viajando el impulso eléctrico descolariza el ventrículo ¿sí? y acá y de ahí otra vez viene el ciclo descolariza la aurícula y todo eso ¿por qué acá también sale una aurícula eléctrica? ya porque es una suma ya puede ser el electrocardiograma lo que registra es la fluidez eléctrica o diferencia de potencial que se genera a lo largo ¿sí? del corazón de tal manera que en este momento por ejemplo está sensando actividad eléctrica en la aurícula pero no el ventrículo ¿sí? por decirlo así entonces hay una diferencia de cargas entre una parte del corazón y otra parte del corazón como detecta que hay una diferencia de cargas de potencial grafica o sea detecta esa diferencia y la diferencia gráficamente ¿sí? es decir el electrocardiogramo lo que hace es detectar diferencias de cargas ¿sí? entonces ¿cuándo va a salir una línea celéctrica? ¿cuándo? no detecte diferencias ¿sí? y entonces lo que hace es esto ¿no? yo tengo acá por ejemplo tengo dos células por decirlo así una tiene cierta carga como 10 como 100 una tiene como 80 tengo una diferencia y el el electrocardiogramo lo que nos dibuja una otra ¿sí? dimuja una otra entonces pero si el mismo está 100 y acá tengo 100 ¿qué hace? dimuja una línea celéctrica o no detecta ninguna diferencia ¿sí? entre las proporciones entre el territorio del corazón ¿cuál es la posibilidad que yo tengo para realizar una línea celéctrica? una es que la diferencia de cargas entre los distintos componentes del corazón se acerque no existe diferencia pero es un y la otra posibilidad ¿cuál es? no hay de que no haya eléctrica realidad si el PC tiene que ser salen las mismas líneas eléctricas pero si el líneas eléctricas sigue cero y cero será más historia será bueno las multas eléctrico ¿sí? por eso las historias ¿ustedes ven esto? eléctrico partiógrafo dibujó una línea una línea cero y de éctricas en este caso igual no hay diferencia pero la diferencia es porque ahora las dos son cero está muerta en este caso hay una línea y se le pega pero no está muerta la cero está viva lo que pasa es que la magnitud de carga es igual dentro del territorio por eso no detecta diferencia y no difusa ninguna onda completa ¿por qué la isquemia sí detecta la tibia eléctrica? porque en la isquemia alguna parte del territorio del corazón se afecta por la isquemia entonces sí detecta una diferencia porque la tibia eléctrica del tejido isquémico ya no va a ser igual que el tejido sano entonces detecta diferencia ahora sí y al detectar diferencia hace que se registre el territorio grano y por eso se mueve el ST se mueve hacia arriba o hacia abajo del pendiente por eso se mueve el ST porque ahora sí detecta diferencia entre tibia eléctrica y el tibia isquémico y el programa con tibia eléctrica sano eléctricamente hablando está muy importante sí es el cerebro detecta el tibia eléctrica y lo registre sí ¿está claro? ¿preguntas? ¿también esto? sí ¿preguntas? ¿no hay preguntas? ¿punte? bueno bueno entonces se va a acabar su práctica y a veces creo que tienen todavía una teoría más sí ¿y dos teorías? dos teorías ¿no? sí dos pero creo que no